Quisiera tenerte siempre En el desierto agüita mía No dejes que ya no vuelve Dientecito de mi amor Ni dejes que yo me apague Fueguecito espiritual Siempre de mis raíces Seas la tierra y tal corazón Eres solecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres solecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón ¡Nanagusa, güey! ¡Les dedico esta canción con todo mi corazón! Eres mi razón En estos tiempos de locura Mi esperanza Mi esperanza Que algún tiempo se perdió Que se acabe tanta guerra Que es muy dura Y que más luces como tú Aquí traiga a Dios ¡Nanagusa, güey! ¡Nanagusa, güey! Eres solecito de mañana Se colocó por mi ventana Se colocó por mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró toda mi vida Y alumbró mi corazón Y alumbró mi corazón Y es la paz que mi mundo necesita Conciencita de mi arte Soñador Revolución más bonita de mi vida ¡Nanagusa, güey! Eres mi causa Yo seré tu luchador Eres solecito de mañana Se colocó por mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres solecito de mañana Se colocó por mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres solecito de mañana Se colocó por mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Gente, se les ama ¡Con esta! ¡Con esta! ¡Con esta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!